Precisamente, vamos al que le falta más para retirarse, que a Hansel García. A ti te dejamos de último, porque tú no te vas a retirar nunca. No, no, no. Pero me voy a retirar, claro que sí. Son day and sometime, dicen los gringos, pero no por ahora. Pero por ahora no, todavía me queda algún nivel de energía y... Te amarran los cordones de pie todavía. Eso es importante. Y con tu espalda ergida. Además, usted no se levanta a las 4 de la mañana como Uchi. Uchi tiene 25 años. 25 años, que dice él. Hansel, no te vamos a dejar el programa a ti, tu cumpleaños, pero ya, córtale. Marino, cuéntanos. Cuéntanos, Marino. Mira, me mandó... ¿Te parece como a Iván del show del medio de tía? Me mandó un amigo. ¿Te presenta uno? No, no, no. Es que yo no me fui cuando a ti. Tú lo cogiste, porque esa es la diferencia. Óyeme, que yo lo presenté. Retiro lo que te parece, Iván. Yo sé por qué. No retiro. Más te vale, porque me has ofendido casi. Sí, porque Iván es Dios ahora. Sí, Iván es Dios. Sí, chupa de la teta el gobierno. No, 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 solo. Ojalá yo chupada la teta el gobierno. ¿Y por qué le dio? Porque aquí se hace lo que él diga. ¿En dónde? Se le da premio a quien diga. En comunicaciones del gobierno se hace lo que él diga. Iván es Dios. Iván, tú estás envidioso con Iván, que se acaba de casa con un nuevamente. Sí, tú estás envidioso. Iván es mi amigo. Un abrazo para Iván. Sigue, Iván le está yendo muy bien. Excelente, Iván. Sí, seguimos. Le va bien allá y le va bien aquí. Saltan de aquí y siguen bien. Bueno, pero eso es otra cosa. Pero está muy bien. Es una profesión de ser corcho. No todo el mundo puede ser corcho en este país. No, no es corcho. Que flotan en todos los gobiernos. No, el corcho tiene la propiedad de flotar en todas las aguas. Siempre flota. Así hay gente que vive flotando aquí en fusiones. Lo duro que eran corchos de vino de... Hay bastante gente. ¿De qué vino eran de corcho? Porque aquí no se produce vino con corcho. Pero ahora por el... Lo que yo creo que hay que investigar es una denuncia que se hizo. Me la mandó un amigo. Me la mandó un amigo referente a un tema de obras públicas. Viene denuncia. Viene denuncia. Ministro de Obras Públicas. Escuchen. Entonces... ¿Cómo corcho? ¿No es un solo? Ministerio. Según la información que me la mandaron ahí, dice que el amigo Licho Matos, director de comunicaciones del Ministerio de Obras Públicas, se ganó una asesoría por cerca de seis millones de pesos. ¿Y qué pasó? En el propio ministerio. ¿Dónde trabaja? No puede ser. Hay que llamar Licho. Entonces, bueno, mire a ver. Entonces... No va a pasar el número. ¿Tú tienes? Sí. Sí, porque eso no me parece en cosas de Licho. Licho... Bueno, pero yo no sé a ti lo que... No, vamos a llamar a Licho porque Licho... No, vamos a llamar a Licho porque Licho... Vamos a decir que coge el teléfono porque él no coge el teléfono tampoco. Licho sea... Licho es una de las personas que... No porque le tenga precios, sino que se ha caracterizado siempre por ser una persona apegada a las normas, a las leyes. No ha pegado a lo material. Es un hombre desprendido, humilde. Sí, pero... Que no creo que cometa... No creo que llegue a cometer esa acción. Ya lo publicamos. Pero vamos a llamarlo. Llámate a Licho para aclararlo. Hay gente... Hay gente que uno tiene que aclararlo con ellos porque su conducta ha demostrado cosas que en acusaciones como esa no están coherentes con su vida. Sí. Ese no es el que yo conozco, pero vamos a ver. Sigue a decirte, profesor. No, entonces, pienso que esas son cosas que es bueno limpiarlo, hay que investigarlo y hay que airearlo a los fines de que las cosas queden claras. Porque estamos hablando de millones de pesos, no estamos hablando de tres pesos. Y entonces, que el que una persona en la misma institución donde trabaja, se agencie un contrato paralelo a sus funciones de seis millones de pesos, ya ahí hay una situación de orden moral, de ética, para no decir más de ahí. Entonces, yo pienso que eso, ojalá que Licho nos pueda llamar para ver cómo es la cosa, porque, óyeme, estamos hablando de... Eso es tráfico de influencia también. Vamos a ver, ahí lo tenemos. Andrés Matos, Licho, buenas tardes. Bienvenidos a Tomando el Rumbo. Conversamos para usted, Yanés Camilo, Marino Mendoza y este servidor, Hansel García. Hemos decidido llamarle, Licho, estamos al aire, porque nuestro compañero Marino Mendoza ha conversado sobre una denuncia que rueda en los medios de comunicación sobre una supuesta licitación que habría caído sobre una empresa suya en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Y hemos decidido llamarle para que usted sea quien nos aclare esto y conversemos al respecto. Y dado el conocimiento que tenemos de su hoja de vida. Así es, lo primero fue ponderar que su hoja de vida. No, exactamente. Y te llamamos, y gracias por tomarme el teléfono, porque decíamos al aire y lo repetimos, que tú eres una persona que te ha caracterizado tu carrera de vida por ser una persona siempre apegada a la buena costumbre, las normas, la decencia. Una persona que siempre ha estado dispuesto, que nunca le ha atado lo económico, sino que siempre ha estado detrás de las ideas, de la construcción de cosas. Gracias, gracias, de verdad. Ustedes son buenas personas y me conocen. A tanto Marino que es mi hermano, aunque a veces nos hemos dado nuestros papacitos. Sí, estamos en un partido diferente, pero eso no implica reconocer las cosas que hemos construido juntos y el respeto y los afectos, Licho. Mira, de verdad, debo aclararle a ustedes y darle las gracias que me hayan llamado, porque realmente ustedes me conocen. Yo nunca pondré la ambición al dinero por encima de nada de lo que yo haga, y menos en política. No lo he hecho en más de 40 años que tengo en vivo. Nunca he hecho lo mal hecho, ilegal, no creo que a esta altura yo me preste para eso. Ustedes tienen un sistema ahora en el país, ustedes son abogados, y saben que las plataformas, tanto de la Contraloría como de la Dirección General de Compras y Contrataciones, no subirían nada ilegal que choque con la ley. Y eso es lo que ha pasado. O sea, yo tengo trabajando en obras públicas un año y algo, ¿no verdad? Yo no he cobrado, yo tengo un año que no he recibido un centavo de obras públicas, yo nunca he estado en la nómina de obras públicas. Y le voy a decir públicamente por qué, con la transparencia que yo me manejo siempre. Yo tengo una pensión, y que resulta que como yo tengo una pensión, yo no he dejado mi pensión, y lo que he optado es por prestar mi servicio como contratado, porque no choca con la ley. O sea, ustedes que son abogados saben que... Sí, correcto. Es una de las formas de prestar servicio sin ser parte de la nómina, sino que te contratan para... ¿Por servicio prestado? No, no son servicios prestados, no. Es contratado para un servicio X, que necesita la institución. Exactamente. Entonces yo le dije a Adeline que yo prestaba su servicio si era por un contrato. Correcto. Por razones que después quizás le pueda explicar, pero... No, no, pero lo primero es que lo que acabas de aclarar, que tú no estás nombrado. Y por ende, si tú no estás nombrado, tú puedes participar en concurso de obras públicas, en cualquier dos renglones que te lo acredite, tu capacidad de dar servicio sea a persona, a personal o por una empresa. Correcto. Si tú entras a la plataforma de la Dirección General de Compras y Contrataciones pidiendo una certificación de si yo estoy nombrado, te va a dar negativo. Si vas a Recursos Humanos y te la pide, también te da negativo. Licho, lo que pasa es que este país nunca acepta de que alguien pueda trabajar sin remuneración económica. Entonces, va a la otra parte, Janet. Yo, ustedes me conocen, tengo 40 años, siendo comunicador, periodista, he trabajado en eso y yo tengo un programa que tiene 25 años. Así es. Como yo no estoy en nómina, bueno, algunos amigos, yo les he solicitado publicidad y me la dan, me la han dado. Normal. Pero es un derecho también. De cualquier ciudadano, de cualquier ciudadano que sea beneficiado porque tenga una actividad que sea compatible, esa actividad es compatible contigo. En obras públicas, sí, yo no puedo tener publicidad. Porque ya va. Nadie ha llegado a mí. No, porque ya vas a tener un contrato, que aunque no sea empleado. Exacto. Entonces, ellos dicen en esa publicación muchísimas cosas que son irreales. Dicen que yo me adjudiqué publicidad de obras públicas y no es verdad. Dicen que yo cobro en nómina porque estoy en nómina y no es verdad. Ellos debieron ir e investigar eso. Lo verdad que aquí no hay un periodismo como el que nosotros cuando nos formamos. Hay un periodismo muy ligero, un periodismo muy... La comunicación es ahora por internet, las vías, pues hace que se repitan además las cosas sin tener la investigación o la fuente correcta. No, Licio, pero perfecto. Yo soy de las que digo que las cosas no hay que explicarlas mucho cuando son como son. Y no tienes que explicarte mucho. Simplemente queríamos consultar contigo para que tú dejaras bien claro tu situación. Tú no estás laburando en ese ministerio, por lo que tú puedes ser parte de los contratados para cualquier tema de asesoría o de servicios. Eso tengo un año que no cobro y eso es lo que han hecho a debirme mediante un contrato y por ahí entonces yo poder prestar el servicio. Bueno, Licio, te damos las gracias para que todos sepan que te hemos llamado sin llamarte antes y que inmediatamente has tomado la llamada y además que inmediatamente has accedido a contestar. Así que también eso representa una vez más el Licio que conocemos todos, que es un hombre de frente siempre con suposiciones que la defiende y que, como tú decías, nunca ha puesto lo material por encima de su construcción de ideas y sobre todo con su construcción de un ejercicio político y de periodista que te conocemos. Así que nuestro cariño y nuestro afecto, aunque no te veas siempre, sabe que tengo grandes recuerdos y enseñanzas tuyas. Hay mis afectos también. Marino te quiere muchísimo, pero no quiere decir los años porque Marino no quiere hablar de años. Decía, Licio. No, yo hablo de años. Él habla de años. Marino nos lleva como 15 a nosotros. Oye, Licio, le lleva 15 tú. Revísate porque yo me amarro un zapato en un solo pie. Y no doble la espalda, Licio. El problema no está en los años. El problema está en las condiciones. Licio. Un abrazo, Licio. Un abrazo, Licio. Gracias. Señores, esa es la realidad también de que muchas cosas llegan a los medios de comunicación y no todas tienen siempre las mejores fuentes. Así que gracias nueva vez por poder ser parte de estas noticias que llegan. Y aquí en este programa debatirlas, comentarlas y actualizarlas. Mamá.